¡Hola gente! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Si has llegado a este vídeo, compañero, y te gusta Dragon Ball Z Kakarot, Goku y sus aventuras, y en general los videojuegos de Dragon Ball, es el momento de que le des al botón de like a este vídeo. Hoy vamos a comentar mientras juego, porque me apetece, hoy básicamente me apetece hacer un vídeo de relax, exponiéndoos varias cosas y hablando, sobre todo jugando con Vegetto, con la fusión, pero hablando del DLC número 4, que han dicho que iba a salir de Dragon Ball, que creo que puede ser bastante interesante. Como ya sabéis, yo todo el tema de las noticias me gusta muchísimo comentároslo, porque es algo que yo creo que es necesario para los videojuegos de Dragon Ball. No solo las noticias, sino que estéis bien informados al respecto, porque hay mucha información fraudulenta, información falsa, aunque también hay gente que se molesta en hacer contenido de calidad de Dragon Ball. Y estar aquí con vosotros, poder hablar con ustedes, me parece espectacular. Y por ese motivo, me he abierto un canal, que tenéis en la descripción ya actualizada, de blogs, donde podéis conocerme de forma un poco más personal, pedirme cositas. Tengo aquí mi libreta, donde hemos hecho blogs, como por ejemplo, mi adolescencia, cómo fue, como por ejemplo, el caso de Johnny Depp, cómo está yendo, como por ejemplo, mi lucha con una superbacteria, que está bastante bien, ese tipo de vídeos. Hoy os vengo a hablar del DLC número 4, una persona muy, 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 muy filtradora de videojuegos de Dragon Ball y de cositas, ha filtrado que el DLC número 4 va a ser anunciado pronto y va a tratar de Bardock, del padre de Goku. No se sabe todavía si Bardock va a estar en forma canon o no canon, eso no se sabe, ¿no? Pero digo, ostras, vamos a jugar un poquito con Vegetto, porque me hacía muchísima ilusión utilizarlo, ya que salió hace poquito en unas misiones secundarias gratuitas, donde podías, cuando te pasas el juego y completas las misiones secundarias, pues jugar con este personaje. Y digo, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a hablar con mi Saiyans de este DLC número 4? ¿Y por qué no comentamos ciertas cositas? Dragon Ball Z Kakarot, ya sabéis que es un videojuego que lo juegas, lo completas al 100% y va a morder el polvo. Es un juegazo, sí que es verdad, pero da para lo que da, o sea, es decir, no da para más. No es como Xenoverse, que hay misiones secundarias, hay cositas que puedes hacer cooperativas y demás, pero sí que es cierto, y sí que es verdad, que el juego tiene toda la esencia de Dragon Ball, ¿no? Hasta ahora tenemos tres DLCs, donde podemos conseguir en el primero el Super Saiyan God, un DLC muy corto, luego tenemos el 2, que podemos conseguir el Super Saiyan Blue, un DLC un poquito más larguito, pero sigue siendo corto, y luego tenemos el DLC 3, que lo recomiendo. A mí cuando me escribís y me decís, Marc, me voy a comprar el Kakarot, ¿lo recomiendas comprar la versión Ultimate con todos los DLCs? Sí, siempre, sobre todo cuando se trata de un juego de Dragon Ball, porque vais a vivir la experiencia más grande que podáis vivir sobre un videojuego, y eso es importantísimo, importantísimo no dejarlo a medias, y si tenéis opción, comprar los DLCs. Luego podemos hablar de si los DLCs merecen la pena, son un abuso, porque claro, esto es el nuevo sistema de compra de videojuegos, ¿no? Pero yo, si podéis, recomiendo claramente que compréis el Dragon Ball Z de Kakarot con todos los DLCs, porque como ya os digo, os va a superencantar. A mí de hecho, me encanta, ¿no? Jugando con Vegetto, que es también espectacular jugar con Vegetto, ¿vale? Vamos a cargarnos a los villanos, y para eso podría ir, bueno, vamos a ir a la aldea de Nam, que está más cerca. Jugando con Vegetto, quiero exponer un poquito lo que me parece el DLC número 4, en el caso de que salga Bardock. Yo creo que lo van a hacer muy bien, porque los van a dar a conocer un poquito la historia de Goku, más adentro, más personal. El padre de Goku, dicen que junto a Bardock podría salir Chilat. Chilat, Chilat creo que se llama, ¿no? Que es un personaje que se parece a Freezer, de un planeta de por ahí, que consigue desbloquear, ¿vale? Consigue desbloquear, vale, nos fusionamos, consigue desbloquear, y ojo, cuidado, porque esto es importante, el Super Saiyan en Bardock. Bueno, en la película Dragon Ball Super Broly no creo recordar que viésemos el Super Saiyan en Bardock. Pero bueno, es un Saiyan, o sea, es decir, transformarse puede segurísimo. O sea, transformarse en Super Saiyan puede segurísimo. ¿Lo podremos ver en este DLC? Sí. Hay mucha gente que sigue hablando sobre un DLC del Torneo de Poder, pero yo creo que eso no se va a dar, porque el Torneo de Poder es casi el final de Dragon Ball Super, y traer algo de Dragon Ball Super a Dragon Ball Z Kakarot, un juego que se centra en la saga Z de Dragon Ball Z y en los Guerreros Z, no creo que sea el guión necesario o perfecto para este tipo de videojuego. Yo creo realmente que si sale algo, ya ha salido Trunks del futuro, ya lo avisé y ya lo dije, yo creo que si sale algo va a ser algo relacionado con el padre de Goku, algo que pueden hacer una historia alternativa, que no tiene por qué ser canon, pero el personaje sí. Luego aquí hay dos cosas. ¿Qué tipo de Bardock va a entrar en este videojuego? ¿El Bardock no canon con el traje del espacio color verde y rojo? ¿O el Bardock canon que forma parte ya de Dragon Ball? Y es el que vemos en la película de Dragon Ball Super Broly. Eso es muy importante, muy importante saber qué tipo de personaje va a venir en el caso de que salga un DLC 4 del padre de Goku, de Bardock. Ese DLC, lógicamente, será de historia y será un DLC bastante extenso, que creo que podría lanzarse incluso para finales de año. No creo que sea algo cercano. Otra de las cosas que me gustaría ver en Dragon Ball, y aprovecho porque quería jugar muchísimo con la fusión, me encanta, mirad cómo sale la fusión. Una de las cosas también importantes sería actualizar el juego con un framerate más elevado. Yo creo que eso sería algo espectacular. Me encanta Vegetto porque las habilidades que tiene, de verdad, la espada de energía y todo, o sea, todo lo que tiene me encanta. Quiero que me digáis en los comentarios si os gusta Vegetto, realmente. ¿Vosotros qué opináis en torno a un DLC 4 de Dragon Ball Z Kakarot con Bardock? Como... no sé, como el padre de Goku. Lo veo como algo personal, ¿no? Está bastante bien. Bueno, se dé a conocer este tipo de cositas. En algún momento tendrá que salir un juego de Dragon Ball que trate la saga de Super. Eso está clarísimo, ¿no? Ahora tenemos un nuevo PlayStation Plus, donde van a poner un montón de juegos de PS2. Y probablemente tendríamos opción de ver a lo mejor ahí, no lo sé, a lo mejor podríamos ver, yo qué sé, gente, algo relacionado con... No sé, con el Tenkaichi. No sé, estaría bien, ¿eh? No sé, ponédmelo en los comentarios, ¿no? Estaría bastante bien. Este tipo de vídeos me gusta hacerlo. No lo suelo hacer mucho, ¿vale? La verdad no lo suelo hacer mucho, siempre suelo comentar noticias, estar súper hypeado, pero hablar tranquilamente con vosotros y demás. Creo que también puede ser algo bueno para el canal y algo bueno para todos nosotros, ¿no? De vez en cuando. Creo que está bastante bien. Vosotros, de todos modos, ponedmelo en los comentarios, ponedme qué os parece todo esto, qué os parece el Dragon Ball Z Kakarot en general. Y bueno, intentaré atenderos a todos, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí, darle al botón de like, seguirme en el canal de vlogs, lo tenéis en la descripción, es muy interesante. Y en Instagram, me gustaría especialmente que me siguieseis en Instagram. Muchísimas gracias, chicos, por estar aquí, por acompañarme en esta gran aventura. Y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.